Bueno, estamos con Urbana Piti, así la conocemos toda la querida Piti Soria, que desde hace mucho tiempo no hacíamos nota, recién charlábamos de la cantidad de veces o con la frecuencia que nos encontrábamos antes. Piti, buenas tardes. Buenas tardes, sí, la verdad que nos veíamos con frecuencia para cuando organizamos algún evento o para pedir algo. Bueno, ya hace 23 años que estoy retirada de la educación, es decir, activa. Y ahora estoy disfrutando de otra etapa de la vida. Pero siempre me involucro en cosas, estoy en el centro jubilado, así que no me alejo en realidad de la sociedad. Eso es muy importante. Sí, aparte eso te ayuda a mantenerte activa, viva, con ganas de hacer cosas y no quedarte encerrada en tu casa. Muy bien. Que les aconsejo a las que se jubilan y se quedan en la casa sin hacer nada, no. Que salgan y hagan cosas, que se involucren, que la sociedad de Crespo lo necesita. Bueno, Piti, en principio preguntarte, ¿cómo viene tu vinculación con la escuela para adultos? Bueno, en el año 92 yo trabajaba en la escuela 187, o sea, la 215 que era antes. Y fui al concurso para trasladarme a otra escuela más cerca. Y también estaba trasladarme a Cristina Paul, Cristina Serra de Paul, que éramos muy conocidas, y sale a concurso a la escuela La Cautiva. Entonces le digo a Cristina, Cristina, vos me acompañás, yo me paso la nocturna. Dale. Así que las dos adjudicamos el cargo, yo como directora con grado a cargo, y ella como docente. Bueno, cuando llegamos a la escuela fue una desilusión tan grande porque eran nueve alumnos. ¿Qué hacíamos nosotros con tan poco alumno acostumbrada a tener 25 o 30 alumnos? Bueno, entonces lo primero que hicimos era organizarnos y salir a buscar a los barrios a los chicos. Porque sabíamos que íbamos a encontrar cantidad de jóvenes que habían desertado por varios motivos. Generalmente es por lo social, o porque tienen que salir a trabajar, o porque la tanta repitencia hace que ellos se alejen, se desilusionen, que su autoestima esté muy baja. Y bueno, y así empezamos. Y la escuela fue creciendo, fue creciendo, y yo recuerdo que se les servía, se les daba un sándwich. Pero ¿qué pasa? Muchos jóvenes, yo les digo chicos, venían del trabajo, y hasta las 11 de la noche era mucho tiempo. Entonces vamos a implementar el comedor escolar. Así que viajaba a Paraná, no sé las veces que viajaba a Paraná, porque no había comedores escolares en la nocturna. En las diurnas sí. Y bueno, luché, pegó el pie puerta y anduve tanto, así que a lo mejor por cansancio se abrió el comedor escolar. Fue el primero en la provincia. Y bueno, para nosotros fue algo espectacular, porque los chicos tenían su cena caliente a la noche. Y bueno, la escuela fue creciendo. Yo cuando me retiré, la dejé con más de 70 alumnos, que fue un logro. Pero claro, era una lucha, porque eran jóvenes que a lo mejor venían tres días, cinco días, y te desaparecían. Tenías que volver a la casa, buscarlo, incentivarlo. No fue fácil. Los primeros años fueron difíciles porque eran alumnos un poco agresivos. Hasta que bueno, a veces perdía yo un día hablándole, haciéndole ver lo que es la vida, que cómo ellos se van a tener que insertar en la sociedad, que con un carácter así no van a lograr nada. Y bueno, y poco a poco la escuela fue cambiando. Y para mí y para Cristina fue una satisfacción muy grande ver esos cambios tan grandes a los chicos. Por eso el docente debe ser perseverante y no bajar los brazos, porque siempre algo se logra. Y la semilla en algún momento va a florecer. Y esa es la satisfacción del docente. Yo me pongo tan contenta cuando a veces encuentro en la calle un alumno que ha progresado, que tiene su familia, que tiene su casa, que tiene su auto. Y yo digo, tanto que me hizo renegar y la situación en esta hora es tan linda. Esos son a lo largo de los años uno ve y se pone contenta. No sé si estoy chocheando o qué, pero es así, mira. Es así. Y las satisfacciones son para guardarlas y contarlas también. Exactamente. Así que los logros, mejor dicho. Los logros que se llegan a hacer, ¿no es cierto? Porque la lucha es constante. El docente no debe bajar nunca los brazos. Debe ser perseverante, debe ser constante. Buscarle la vuelta a ese joven que por qué es rebelde. Por qué él actúa de esa forma. Tratar de cobijarlo, de brindarle cariño y de hacerlo sentir que ellos son importantes para uno docente. Eso es lo fundamental. No hay que ser fría. Hay que tener un corazón ardiente para poder brindar amor a esos jóvenes. Te hago también otra pregunta. Cuando estabas vos a cargo, ¿era de la misma manera los niveles como hoy? Me refiero a los cursos que formaban parte porque tengo entendido que no es igual a una escuela diurna. No, no es una escuela igual. Es una escuela formal, de educación formal, pero por niveles. En aquel entonces existían tres niveles. Ahora no sé, estoy un poco alejada, no sé cuánto, si siguen siendo tres niveles. Bueno, pero éramos dos docentes, así que nos repartíamos. Y después vino el docente Cibao, entonces ahí nos nivelamos y pudimos trabajar cada docente, yo por supuesto con la dirección a cargo, con cada uno con un nivel, que entonces le podés brindar mejor enseñanza personalizada, porque la enseñanza en adulto es personalizada. Y bueno, otra cosa buena que logramos fue conseguir talleres, porque era importante que ellos tengan una salida laboral. Y bueno, primero se empezó con carpintería, panadería, y después, estando el señor Brambi, la de intendente, tenían un viaje a Buenos Aires. Y nosotros le pedimos con Cristina si nos podían llevar, pero nuestra intención era pedir computadores. Fuimos a Acción Social, al Ministerio de Acción Social. Era pedir computadores, porque no teníamos. Pero no, conseguimos algo mejor. Conseguimos el curso de gasista, plomería y gasista. Así que nos dieron todos los elementos, pagaban al profesor, y bueno, mucha gente de la que ahora está trabajando como gasista, estudió en la cautiva. Se recibió ahí. Y bueno, esos ya eran mis últimos años de docente en la escuela. Bueno, me imagino que lindo recordar, poder acordarte de cuánto se ha logrado y que se mantienen muchas cosas, ¿no? Sí, es verdad, es importante eso. Por eso el docente debe ser perseverante. No debe, si una puerta se le cierra, golpee la de al lado, que en algún momento va a lograr lo que quiere. Donde no se abre una puerta, se abre una ventana. Y sí, y seguir golpeando. Es la única forma de conseguir las cosas. Si no, vas muerto. Porque te dicen no, y bueno, me dijo no, pegó la vuelta y me voy tranquila. Pero no, hay que insistir. Y así se consiguen las cosas. Gracias, Pina. No, gracias a ustedes por hacerme recordar esos momentos que viví, que fueron hermosos, difíciles, pero buenos. Un placer. Gracias.